Dos cuernos de oro chapeado que traen puesta a mi inicial Dos R son las que marcan el destino y el lugar Camionetas de las gruesas con ropa del camuflash A la sierra y bien vestidos y andamos en la ciudad Mi casa esguada, la cara le va un saludo cordial Me gusta guardar la calma cuando voy a trabajar Este amor me hice, mi pica se me vio muy natural Danza papas y armas largas de todo me enseña a usar Y así suenan los corridos viejón, se va hasta Guadalajara Jalisco Oiga Música Pa' la fiesta mis amigos que me brindan su amistad Somos muy organizados hasta para festejar Con la cabeza encendida con mi gente por detrás Un trago y una muchacha lo que quiera le he de dar Los caminos que recorro cuando subo y al bajar Los aprendí de memoria ya de tanto caminar Bien pendiente del trabajo y dirigiendo actividad Siempre en Cali nos movemos pa' billetes generar Me despido un saludo cordial del flaco Música Música Música